Creo que es por el puentecito, sí, por el puentecito, nunca me había subido aún, nice, ah cabrón, y estos güeyes, es un asalto, ah the fuck, sí, 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 tranquilo amigo, tranquilo, no voy a poner resistencia, toma esto bastardo, oh no, el arco no wey, oh, shit, yo me largo. de aquí, adiós idiotas, wey, que aguante tiene esta nena, oh, no, oh, ya no funcionó, esto es un desastre, oh, chicotazo, jeje, se me acabaron las balas, atrás, oh, que bien, oye, pero el tiempo sigue corriendo, eso es malo, en ese momento, Hunter, sintió el verdadero terror, voy a morir, ¿verdad? no, 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 oh, y ahí está la llave, wey, no, wey, me mató el lore, el lore toma demasiado tiempo y te mata, suelta, maldita, oh no, fuck, shit, fuck, está cerrada, no, 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 oh, malditas, oh, fuck, chat, atínale, oh, mierda, no, creí que ahí estaba abierta la puerta, tengo miedo, ahora, wey, dale, qué mierda, oh no, Va a ser el ataque, ¿no? ¿Y dónde te pones para que no te dé eso? Creo que te tienes que poner aquí. ¿Dónde es? ¿Aquí? Creo que es en todas partes, menos ahí. No estoy manqueando. Si hubiera manqueado, ya hubiera muerto, ¿no lo crees? ¡Ay, güey! Esto no va a estar bonito. ¡Una! ¡Los! ¡No! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡No! ¡Ok, ok! ¡Ya, ya! ¡Ahí muere! ¡Ah! ¿Cuántos son? ¡Oh, mierda! ¡No! ¡Eran como tres! ¡Eran infinitos! ¡Ah! ¡Eran como tres! ¡Eran infinitos! ¡Ah! Ahora, solo hay que caer en... Voy a caer en safe con un uno. Uno. ¡Uno! Ahí está. Y ahora voy a caer en el seis. Con un tres. ¿Ves? ¿Ves? ¡Tres! Güey, odio este juego. ¿Ustedes creen que yo quería echar la lechosidad ahí? Y ahora... ¡Saludos a Sebastián Musiño! Voy a tirar un... ¿Qué necesito? Creo que voy a tirar un uno para poder agarrar el corazón. Uno. Uno. ¡Uno! ¡Oh, my fuck! ¡Wey! ¡Ah! 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 Estúpido controlito, chiquitín. Son para lilliputienses estos putos controles. Ok. Este es nuevo. ¡Fucking bitch! ¡Oh, eso es nuevo! ¡Oh! ¡Oh, eso es nuevo! ¡Oh, fuck! ¿Cómo me salgo de ahí? ¡Oh, bitch! ¡Estúpido control! ¡Input bug! ¡No! ¡No! ¡Todavía estoy vivo! ¡Ah! Nuevos strats. Dame eso, ni... ¡Bitch! Bien hecho. ¿Qué vas a hacer? ¡Otra vez! ¡Estúpido control de mierda, güey! ¡O input bug! ¡No, güey! ¡Ya lo tenía! ¡Hora de huir! ¡Eso lo detendrá! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Eso fue un bug! ¡Mierda! ¡Púdrete! ¿No entiendes? ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Mierda! Estoy... ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡No! 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 ¡Megabuster! ¡Surprise, motherfucker! ¿Qué? Todo está bien, jóvenes. Tranquilos. ¡Oh! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ja! ¡Pobre jefe chafa! Este debe ser el jefe más fácil que he visto en mucho tiempo. ¡Oh! ¡Me sorprendió! ¡Es un ninja! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué piensas de Stanley Kubrick? No sé quién es ese, güey. ¡Oh, no! ¡Hermano! ¡Otra vez! ¡Lárguense! ¡Wey! ¡No dejes que...! ¡Oh! ¡Mira, estúpido mono! ¡Oh, güey! ¡No mames, güey! ¡Ese perra! ¡Franque! ¡Ah! Me voy a dejar ninguner... ¡Y ya me morí ahora sí, güey! ¡No mames! ¡Creí que todavía tenía un noob! ¡Oh, no, bitch! ¡Oh, si me regresan hasta el principio! ¡Va a ser una mamada! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Súper cagado! ¡Ya! ¡Se acabó el directo de hoy! ¡A los cuantos minutos, güey! ¿Cuánto llevo de directo? ¿Alguien tiene idea? ¡No, güey! ¡Ve esto! ¡No! ¡Olvídenlo! ¡No voy a jugar a esta madre otra vez, güey! ¡Debí haber guardado! ¿Por qué no fucking guardé? ¡Es culpa de ustedes también! ¡Se supone que somos un equipo! ¡Yo juego! ¡Y ustedes me dicen que no la cague! ¡Y que guarde! ¿Te molestas si me largo a la mierda de aquí? ¡Fuck! ¡Oh, shit! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Se bueno! ¡Oh, shit! ¿Es mi imaginación o ya sé, cabrón? ¿Me va a dar? Eso le hace daño al menos ¡Ja! ¡Dios, tonto! No, esperen, no lo voy a dejar ir Así como así Estuvo fastidiándome, ¿no? ¿Cree que se va a ir así de a gratis? Yo le voy a enseñar ¡Oh, bitch! ¡Oh, fuck! No creí que me atacara ¡Ya se estaba yendo! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Qué desastre! ¡Ya lo había logrado! ¿Por qué? ¡Por qué nadie me advirtió! ¡No! ¡No! ¡Oh, estúpida cosa! ¡Wey! ¡Oh, ya me atoré! ¡Oh, ya me atoré! ¡Maravilloso! ¡Me encanta! ¡Me encanta este juego! ¡Es genial! ¡Es lo máximo! Sería chido que me dieran armaduras de luno Ahora sí ¡Vas a ver a tu padre en acción! Porque voy desnudo por todo Hyrule o debería decir ¡Hirule! ¿Hirule? Ya, güey, ya ¡Oh, fuck! Me va a dar, ¿verdad? ¡Ah! ¡No mames! ¡Pinche lamedor cacalón! ¡Ah! ¡No mames! Aquí está ¡Male, güey! ¡Ah! ¡No seas mamón! ¡Qué pedo! ¡Pinche sistema retrógrada donde los maestros se creen la gran verga! ¡No! ¡Maldito! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ya estoy harto! Es que ve, güey o sea, casi ni tiempo te... ¿Por qué no brinco la segunda vez? A ver... ¡Ah! ¿Por qué? Es que no mames ¿Por qué te explotan si no han tocado el piso? A ver... ¿Qué es esto? No quiero eso Ok ¿Quién transformaría un museo en una comisaría? ¡Cualquiera! ¡Cualquiera lo haría! ¡Ahí está! ¿Creen que puede entrar aquí? Si puede entrar aquí me voy a encabronar ¿Saben? Me voy a super encabronar No a encabronar ¡A super encabronar! Y que no salga un lamedor tampoco por favor ¿Qué opinas de la inclusión de Shaggy en Scooby-Doo de Mortal Kombat? Eh... Que sería genial Las historias que verán son verdaderas y basadas en hechos reales Mil maneras de morir ¡Oh! ¡No, ni, ni! ¡Ah! ¡Qué mala suerte! ¡No! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡No! ¡Ah! ¡Es una estafa! ¡Oh! ¡Pardón, sí! ¡Ah! ¿Me mató? ¿Sí? ¡Viene esa estafa! ¿Ya me mató? ¡Ay! ¡No me ves! ¡Todavía me curaba! ¡Ya está buena! ¡Dispárense! ¡No está bien! ¡No se atrojó, Madri! ¡Oh! ¡No! ¡Me mató! ¡Ah! ¡No me curé! ¡Oh! ¡Ah, ya! ¡Debí llevarme más por así! ¡Tenía más! ¡Uy! ¡Oh! ¡Ya fue! ¡De aquí! ¡La fin! ¡Ya fue! ¡Ya me fui! ¡Oh! ¡Viene que ser! ¡Es culpa de ese maldito animal! ¡Viene que ser! ¡Corre, Jim! ¡Corre! ¡Oh! ¡Ya fue! ¡Qué estafa! ¿Eh? ¡Oh! ¡No! ¡Adiós! ¡Ya me agarró! ¡Oh! ¡Masturio! ¡Mono de mierda! ¡Ah! ¡Estafa! ¡Ya es aquí! ¡No! ¡No es el hit de hombre araña! ¡No! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Fucking bitch! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Se me va a querer seguir allá afuera! ¡Oh! ¡Oh! ¡No le levantamos! ¡Adiós! ¡Se me ayudó a pegarle a niña! ¡Ah! ¡Diabros! ¡Eso es un asco! ¿Adiós! ¡Adiós! ¡Las escaleras! ¡Historia sniper! ¡Gracias por! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Manición! ¿Por qué? ¡Me distrajo! ¡Me distrajo! ¡Ese joven! ¡Es un tonto! ¡Ah! ¿Ya se murió? ¡Me aún no! ¡No! ¡No es bueno! ¡Ah! ¡Ramanía se está corriendo! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Oh! ¡Se! ¡Me curé! ¡Me curé! ¡Oh! ¡No me curé! ¡Ah! ¿Dónde estás? ¿Ahí estás? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¡Eso es malo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya te vi! ¡Me mató! ¡Felicidades! ¡Pinche mono! ¡No me vas! ¡Tendrás que pasar por encima de ti! ¡Oh! ¡Yo pasé por encima de ti! ¡Mil maneras de morir! Pues ya... ¡Vamos, Morgan! Pues, güey... ¿Qué quieres que me suba ahí contigo? A ver, espera... ¡Eeeh! ¡Oh! ¡Oh, fuck! ¡No puede ser! ¡Se me... ¡Se me subió el caballo! ¡Oh! No puedo... ¡Ya no puedo salir! ¡Oh! Bien, ya funcionó. A ver... De nuevo, otro intento. ¡Ah! ¡Qué desastre! Tengo que... Tengo que subirme ahí a donde estás tú. ¿O qué demonios, güey? A ver, ya... ¡Oh! Otro poquito... ¡Ahí está! ¡Listo! ¿Qué, güey? ¡Dale! ¿Qué tengo que ver hacia allá? ¡Wey! ¡Ya vámonos! ¡Oh! ¿Qué diablos quieres de mí? ¡Este pinche juego! ¡De veras! ¡No entiendo! ¡Oh! ¿Era con triángulo? Ok. ¡Eso 5, Miguel! ¿Creen que alcance a usar el misil? Estaban preguntando... ¡Oh! ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué? ¿Por qué hice eso? Admítelo. Eres un estúpido. ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué? No veo ni madres. Es que no se ve el pinche mono. ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¡Game over! ¡Ah! Me imagino. ¡Ah! ¡Cabrón! ¿Y ese güey qué? ¿Está bugueado? ¿Es un glitch? ¡Pero yo quiero subir por aquí! ¡A ver! ¡Oh! ¡No puedo! ¡A ver! ¡Quítate, perra! ¡Lo estoy nalgueando! ¡Es Bloodborne! ¡El único juego! ¡Oh! ¡Fucking shit! ¡Oh! ¡Esto no es bueno! ¡Bloodborne! ¡El único juego! ¡Esto donde puedes nalguear hombres lobo! ¡Oh! Waifu, metalero... ¡Chica, metalero! ¡Edward! ¡Edward! ¡Ya ganó eduardo! ¡No esperen! ¡Están votando más de una vez cada quien! bueno entonces vamos a usar al metal ey, Daniel Chávez ya votó como cuatro veces deja de votar Dilan Chávez fucking bitch está bien, ya me da mala espina, mejor a la chica ok, ya vamos a usar al metalero pero, denme un segundo porque creo que puedo, a ver, no, no, esperense wey si le aprietas círculo te saca hasta afuera no, yo no, a ver ahí está creí que iba a tener que ver todo el puto lore otra vez no, otra vez no, ya no me voy a poner el cuchillo no wey, estaba muy cerca esto es un desastre corre bitch dale, oh, no puede ser me muero esto es malo pero me voy a llevar esto entonces creyeron que me iba a ir con las manos vacías atrás, bastardo no, eres un hijo no, mi cuchillo oh no no, no fue el fin de Hunter aquí que estafa la compu ya valió mal que hay que brincar desde acá arriba oh, fucking bitch ay, yes fuck que y como esperaban que me zafara de eso aquí cabrón oh, que eso fue oh oh fuck ahí vamos oh, estúpida oigan, creen que ya me habían matado oh vamos a usar al perrito ah me mataron antes de subirme al perrito ni modo chale wey ah valiendo ver estaría bien supongo veamos no vayas todavía por ahí espera a tener el recuerdo ya no sé ¿dónde está el rayo? bueno a ver si puedo regresar a que no me atinan tontos se están perdiendo de la mejor música del juego y de los mejores sonidos del juego pero descuiden los tengo cubiertos oh 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 eeeh oh fucking bitch oh 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 heredero del fuego se mamó no, no alcancé a leer que decía no, mierda ahhh así que eras tú eres un hijo de perra porque cuando se muere se hace para adelante eso es basura basura, inteligencia y maña porque yo si en algo soy bueno es en ser un mañoso entonces le hago aquí así y luego vengo acá y le digo no niño malo y luego hacemos que nos persiga así un ratito ande wey en su pinche grano postuliento me va a pegar quizá no quizá hoy sea el día en que no 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 oh no oh los nos por el poder de greyskull ahora es mi turno de reír andale wey oh no command grab command grab oh wey se la pasa haciendo el command grab ah le di hora de la acción hora oh no no oh what the fuck bitch oh que bien oh que mal wey no se puede pegar mientras oh no ya no sabía ya usé la cosa no todavía no oh no ya 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 estoy muerto no 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 puedes wey entonces que tienes que hacer cuando das el command grab suena a que es un hombre a que es del género masculino panqueques wey y pasta amarilla mi favorita han probado los panqueques con pasta amarilla mmm es bien rico hay alguien aquí lo siento si les grite pero es que este perro me espanto la mierda la saco todo de un susto oh wey es un es un cabrón este señor oh no no sal de ahí oh oh no virginio ah cabrón te mata el shockwave eso no se vale me mató el aire wey ese aire está cabrón uy ya viste es aire es es aire espero que hayan disfrutado del directo de hoy si no si no fue así pues tampoco les cobre la admisión o si jodanse muy bien jóvenes cámara aquí va a haber un idiotengue saben no no por qué maldición ahora si van a saber lo que es bueno espera no no hizo nada vámonos de aquí wey qué mierda aquí que habrá saben dónde más hay que abrir en donde estaba la llave falsa y en la otra cosa se acuerdan de la otra cosa qué es esto aquí es donde es sí a ver me acuerdo qué hay que hacer pendejo de se va a morir ven pasa mi compa en algún y deja en paz a mí estoy cargando o sea no me no me pongas atención ponte atrás de este estaba atrás del wey qué horror ay cabrón oh no tiene un trasero desnudo es como el mobo esponja oh rayos está desnudo está desnudo oh en los cueros ay está lastimando señor porque casi muero eso fue peligroso retirada oh no lograrás pasar molesta así oh está chinga qué estafa le tengo que disparar al tonto no sabía que le tenía que disparar pero todo va a salir bien siempre está oscuro antes del amanecer voy adiós oh my god 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 es que yo yo dije saben qué yo no me rehúso a estar en el mismo avión con ese cabrón es indignante joder 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 ¿dónde están? oh no y además traen adhules no quiero matar a ese adhule pero lo haré si es necesario aléjate bitch mmm ¿dónde están tus dueños? oh ahí está toma perra ¿te gustó eso? ¿tienes más dueños? espero que no me estén flanqueando mmm pues escucha que hay más pero oh hey 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 calma oh oh bien hecho güey dos headshots tres no ese no fue oh mierda ese tampoco fue qué asco esto es un asco necesito un arma más chida oh le quité el sombrero oh no ya voy a morir ok ok tranquilo me regenero muy rápido es lo bueno soy wolverine soy loveshno glotón hey 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 tranquilo toma esto perra oh me tiraron mi sombrero oh no ah ya lo hicieron personal maldito bastardo oh muere que bien ¿y tú? solo quedas tú eh ah oh bien hecho con cual rec oh ese no es el botón de recargar oh fucking shit wey ¿por qué no me aprendo los botones? puedes apresurarte demonios ¿por qué me está diciendo toda esta basura? a mí no me interesa jeje maldición puede caminar más lento esto es horrible wey nunca vamos a llegar así nunca ve eso oh no mames he visto continentes moverse más rápido a ver tal vez si me voy al pasillo ándale agarrando al caballo me quiera alcanzar el wey pero no no quiere bueno ya me alcanzó pero es muy pinche lento wey vamos a llegar en tres días ¿por qué no le pidió ayuda mejor a este otro? no lo pude ni saludar ah que desastre esto va para largo este si es el simulador de caminata y de escuchar sandeces de un wey desconocido tiene que haber una forma de subirlo al caballo pero como wey a ver no mames todavía falta un buen que puedo hacer wey lo irá a arrollar esa carreta vámonos un poquito más pa'ca si pues luego lo matan y me condenan a mi por su estúpida muerte no no es buena idea no good soy muy saludador wey soy bien sociable en este juego pero ya estoy perdiendo la paciencia diablos diablos wey sabes que a la mierda no espera yo no quería hacer eso suéltalo estamos bien oye no espera no no corras oh wey yo no quería hacer eso estúpido idiota vuelve aca querias que te llevara y ahora te llevo oh diablos corre muy veloz porque no corría así cuando lo estaba intentando llevar a su estúpido pueblo donde esta el wey ah ya esta ven aca te voy a llevar a tu pueblo quieras o no ya me hiciste perder mucho tiempo no va a ser en balde vuelve aquí vamos ya casi wey tengo que capturarlo con vida voy a usar la cuerda como lanzar una vaquilla oh no creo que ok no 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 soy bueno en esto en primera persona eso no sabía como se hacía ok otro intento no wey así no oh nice eso estuvo excelente oh fuck porque se soltó vuelve aquí bitch ahí esta ahora solo debo como lo voy a llevar a ver hay que amarrar al wey para que no intente escapar y ahora lo cargo y ahora hay que subirlo al caballo oh se cayó tu sombrero bueno no importa te compras otro después ves esto te ganas por andar de revoltoso ya te llenaste de lodo wey mi caballo ay wey esto es peor de lo que creí nunca debí aceptar llevarlo a su cochino pueblo esto es horrible ah donde esta mi caballo oh y viene excelente excelente y yo si se subirlos al caballo cuando están atados así que solo hay que ponerle aquí así encargar y listo ahora si vamos a tu pinche pueblo niño que buen servicio no lo crees tuviste suerte de encontrarte conmigo descuida niño estarás en casa muy pronto saludos joven muy pronto estarás en casa no tienes por qué agradecérmelo lo hago de buena fe es mi buena acción del día sabes y es mucho más rápido a caballo ve esto wey que diferencia solo tienes que disfrutar el viaje hasta descansas los pies bueno ya no faltaba tanto de hecho pero es que soy muy desesperado ya que quieren de mi ahora el problema es ver que no te vayas a ir a otro lado es aquí no strawberry aquí es a donde querías ir ok vamos a bajarlo del auto y hay que liberarlo a ver como se libera este wey hay que tirarlo primero ahí está excelente muy bien joven servido no me lo agradezca puede ser feliz vaya soy tan buena persona que me da miedo ahora si ya me puedo ir a hacer mis cosas disparado desde el principio que estaba luego luego ahí ni se alcanza a ver a donde tengo que ir wow oh ah que te puede pegar dos veces vamos que oh 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 otra vez no basta con que te hagas para atrás wow 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 oh oh que sale de enfrente oh que es mi oportunidad oh entonces lo tengo que pasar en perfecto porque si no no alcanzas pues se los concedo donde esta el gusano 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 oh ah ya estas me mato oh ah no mames y ya me cargó oh no me dio tiempo de curarme esas son mamadas ya me hicieron encabronar tengan esto oh no mames ya me vas oh oh no oh 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 no oh 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 no 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 le hago nada jeje al fin oye yo no traigo eso o si lo traía esto es un robo wey carlos yo no traigo el lanzagranadas fake news pistola pistola entrega la pistola no me persiguieron hasta acá que esta pasando omae wa mou shindeiru nani me ejecuto me pregunto si le habrán matado a la waifu creo que aquí era con sigilo dale a la mierda una pistola oh jejeje la tengo no 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 shit el señor no hay tiratas aquí oye si me los putes de encima o sea parece que estás bien disfrutando el espectáculo no creo que ya morí no 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 agarren no no agarrenla que es esto cerrado Está cerrado, a ver, llégale a la mierda, no, no, haz que pegas con la pistola, ¿no es verdad? Quítenmelos de encima, que viamos paz aquí, no veo nada, a ver, llégale, creo que ya, lo logré, y llegó señor Ahora, ¿qué hay que hacer? ¡Oh! ¡Oh no! ¡Alejate de mí! ¡Oh no! ¡Oh, qué! ¡Y ese güey, déjame salvo! ¡Párate la encima! ¡Ah, qué bien, ya en la esquilita! ¡No me salgas con manadas de que tienes que abrirla desde el otro lado! ¡No! ¡Güey! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Lo logré! ¿Me dan risa tus gemidos? ¿No son gemidos? ¡Son gritos de... gritos de guerra! ¿Recuerdan cuando Sheena decía... ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, pues es algo parecido, pero a la Hunter! supongo que ese güey lo voy a dejar en paz a cabrón quien es ese güey Hunter tiene amigos en Play Store oh mierda no a tus órdenes chichón esto es malo gracias por las rupias joven lo mató Nemesio sabes Nemesio y yo tenemos nuestras diferencias pero wow a veces funciona a ver me voy a poner un poquito más para acá no ah si esas si me las llevé aquí hay tontos mierda lo voy a tener que empujar y ahora quien más oh mierda no hierba si esto si esto si agradable situación violación la que no violación la voy a esquivar no fucking shit oh no esto es malo wey no es aleatorio el cuarto de la clave te fijas donde está la estantería y la pones al contrario oh mierda oh jódete no oh no jódense ah oh que 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 para acá oh tú oh maldición me alcanzó a pegar la vez que lo jugué no recuerdo que me haya dado eso como que más bien me dio un una metralladora no no se puede hacer cuchillo infinito wey que estafa jaja es bonito te conocerte soy Bengi de Barbaroy 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 ¿es de la ciudad de Barbaroy? oh este wey es un pinche detective cabrón no lo ves wey con esta mona está súper fácil ojalá me salgan jefes era hacia el amarillo no aparte corre bien rápido wey estoy enamorado no manes es todo lo que no es el otro cabrón o sea un idiota no siento a D vamos a buscar a D esos brincos si merecen el ruido del es peligroso wey traigo una cabrón a pistola ¿no viste? stupid bitch ah cabrón es mi imaginación o esta puerta está extremadamente grande para mi tamaño así no debería de ser o si o soy una loli wey fuera del barrio hey hey ¿dónde van? hey wey o sea está medio rara la inteligencia artificial o es mi imaginación escopeta de pisotón se ve bien ¿ya me mataron? ¿quién? no espera ese no soy yo entrenamiento bueno sea como sea wey pasa por ahí no puedes pasar por ahí silencio recibido estímulo auditivo ahí hay algo prepara tus almas recibido estímulo auditivo ¿qué es esto? una taza ya no hay nada wey ¿cómo puede no haber nada? oh shit wey ¿qué le pasó a mis brazos? jajajaja wey ¿por qué apunta así la escopeta? algo le pasó a mis brazos wey este juego es algo más en serio sirve wow wey ¿vieron? esa mujer está cabrona se va sola a matarlos a puro cuchillo muy lento muy lento ¿qué? 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 me morí eso es morirse van a espantar aquí maldición ya lo veo venir no me agrada no like solo hay basura adentro ¿qué es esto? oh my shit no descuida yo me encargo le voy a dar una golpiza a este bruto ah cabrón estoy voy a fingir que no vi eso oh maldición y ahora que vas a ver ladrillo de oh wey le rompí un ladrillo en la cabeza oh y no le pasó nada podría ser no lo sabemos ok que mamada va a doler oh si ya sabía debí llevarme una curación muy bien perros oh shit no fuck oh bitch oh no oh shit oh fuck oh eso no no fuck está bien lejos está más lejos de lo que creí aquí había uno tirado en el piso ya no me acuerdo nene oh shit oh fuck es momento ahorita se va a acercar le vamos a dar una cuchillada venga perro jajajaja ¿quieres más? ven aquí aquí tengo más toma pinche pendeje ven aquí perro cuidado oh stupid bitch no 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 ¿a dónde vas? eso es otro ande pendejo ¿quieres más? toma pinche menso ande wey lo hice carnitas al perro yo lo lograré ya lo verán ya lo verán traigo agua loca ¿qué más puedo pedir? estará en las sombras pero si hay alguien ok muy bien su su gracias ahora sí vamos a darle su pateada de culo se la merece el wey no ¿qué has hecho? ¿qué? gracias Alucard por salvar a Richter ¿qué? Alucard está pasando aquí el lobo no va a poder dar el brinco completo se ve que se va a crashear ya me voy si se crasheó lo sabía sabía que esto iba a pasar sabía que diablos ok pues ya no me queda más que reiniciarlo no puedo ya no puedo no puedo ni ponerle pausa ok muy bien vamos a ver como reiniciar juego oh no 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 ya estoy a salvo oh que oh ¿quieres pvp de escanera perra prepárate yo soy el campeón oh no oh ah cabrón se se atoró creo que ya no se va a mover oh si se puede mover pero creo que no me puede atacar Nemesio no me va a dar ningunos guamazos oh oh ¿qué? ahí ahí está oh maldición me dio un golpe jaja no agradan del todo ajá ¿y acá qué hay? oh muy bien no hay problema al cabo me hizo ¿qué? como que ya no hay nada pero ¿qué? pero no lo agarré se lo comió ¿cómo de que ya no hay nada ni siquiera lo agarré era un spray ¿verdad? ¿qué porquería? ¿qué porquería? ¿qué estafa? no hay nada me fascina me fascina cuando corren y dan la vuelta al mismo tiempo se ve bien se ve bien y quién era ese albañil güey oh güey se me hace que los voy a guardar para el último jefe mejor ay güey ¿cómo puedes bloquear una espada? eso es una estupidez güey a la madre ¿por qué se hace así? está bugueada ¿y dónde? eso güey eso está extraño ustedes se entienden desaparecieron son azules fantasmas otra vez güey ¿qué es esto? adivina que encontraste cabrón like si olvidan dejar su like me voy a ultra emputar si no quieren eso ¿o sí? dios ¡no! oh no 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 wow ya me morí güey oh bitch vete al carajo esto ¿qué? oh yo ya estaba hasta allá güey tal vez tengo que ir en silencio y a oscuras no güey oh güey güey está bien oh son of a bitch no no me rehuso güey voy a tener que ver todo el loro otra vez güey pudra la mona no le voy a hablar y ahora que salga el mono del invierno ¿dónde está? no eh todavía ni se materializa cabrón oh no 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 oh cuidado chinga este juego a ver ¿qué hay que hacer? espera quieto apuntando ok ¿pero va a salir atrás de mí? oh no bitch ok esta vez esta vez voy a estar preparado anda perro ¿qué opinas de eso bitch? oh güey ¿cuántos son? nice ahhh no seas mamá ¿qué? ¿qué está pasando con este juego güey? oh güey ya no tengo balas digo ah no sé si tengo nice oigan ya no tengo que hacer y voy a morir aquí me voy a ir de espaldas de espaldas si oh no oh kit este juego apesta ¿qué es esto? estatua de un búho ¿qué es esto? estatua de un búho esta no puede ser la música original ¿qué es esa madre güey? matar a dos jirafas güey voy a tener que correr corrición corrición oh 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 ok voy a tener que hacer oh oh fucking bitch ya pero si todavía ah wey no tenía suficientes balas para matarlos y traería mi linterna encendida ¿dónde lo guardé güey? oh what the fuck bitch oh todavía aquí oh otra vez acá oh wey ni siquiera sé dónde estoy wey este es horrible este este juego es lo peor que he visto wey arañín no lo logró fue un buen intento pero no lo logró wey no sé hacia dónde voy ¿cuál es el mejor camino? oh oh me están emboscando aquí oh no oh wey ya me dieron la chinga de mi vida me hubiera ido por abajo oh 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 what the fuck bitch este nivel es un asco yo ya me voy de oh oh maldita sea el control no registra suficientes inputs a la vez ay wey o sea que quiero que hagas ahí oh cabrón está bien perro es que la mosca wey la mosca el hipbox el hipbox de la mosca está bien roto no chingues a la mierda todos oh no me estoy llenando de idiotas oh fucking bitch oh no chingues ya me regresaron ya me regresaron hasta acá y ahí estaba el checkpoint como me bajo de aquí tenemos que ir acá abajo bitch o tal vez no tal vez no tenemos que ir allá abajo bitch no 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 ya te crees tú crees que quieren que limpie mi culpa no 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 ni siquiera siento tanta culpa wey que por cierto que me dio nunca que simple carente de todo propósito bueno supongo que chingados porque no te avisan cuando es un precipicio a ver esto ya les puedo dar algo ajo de incienso pues a mí no me sirve o si a ver les di ajo putos me van a dar lana obtuve paño de lino es mi favorito de todos mis paños el de lino es el el que más me gusta de todos muy bien allí vamos vamos a volver a las alturas pinche elevador hacia la montaña cabrón porque el Everest no lo hace este juego está muy avanzado para su época ¿sabían eso? a ver esperen ¿cuál es el? oh aquí hay un camino que no he explorado bitch a ver lárguense de aquí pedos oh servilletas asesinas aguarden ahora me regreso eh vieron ese trucazo y ahora solo tengo que lidiar con este cagado y le voy a echar un Sekiro-san oh güey se tarda mucho en se tarda mucho en hacer el Sekiro-san ya no voy a ver nueva regla de Blasphemous no se usa el Sekiro-san el Sekiro-san apesta no sirve para nada un minuto y 37 segundos más tarde oh Sekiro-san oh corre pero las aplicaciones güey es un puto desastre oh ouch ok bitch tú lo pediste oh ouch ya me mató no mames ya maté al pollo solo queda uno me pregunto si estará oh el estúpido frisbee güey por qué no te advierten que hay un güey de frisbee ahora que oh estúpido frisbee güey el frisbee es se puede bloquear el frisbee si si se puede nice ouch estúpido ¿qué? ¿qué mierda fue esa? oh no oh ese güey ah ¿saben cómo le voy a dar a ese estúpido? tienes que estar bromeando nice parece la cruz su poder de los castlevani entonces el señor castlevania es lo que estás intentando decir si lo fuera jui ah no mames por qué la llegó tan lejos mira cabrón intenta eso de nuevo ya oh es mi peor pesadilla sal de ahí bitch oh ahí había ahí había algo y qué pasó con el M force no es para el que no puede güey es para el que quiere chingos güey sería tan bueno para hacer comerciales no sé por qué no me ha contactado el yogurt o algo así güey imagínense a hunter bebiendo un yogurt así todo chingón oh what the fuck bitch a ver intenta eso de nuevo bitch oh está bien ya no me hagas tanto caso güey por qué me dijeron que lo hiciera chingao güey este juego es bien mamón bien pinche mamón lo bueno es que ya están muertos todos oh no son son of a bitch ok retiero lo dicho de que no es un juego mamón güey no güey estupidez puta madre güey ya salgo tal vez ajá está comenzando a avanzar ahí va no podrás detenerme pinche juego mamón para el otro lado no puedo ir hacia el otro lado ahí estoy apretando a la derecha y está corriendo a la izquierda es un hack que sólo los más pros conocemos a ver si el cabrón no está aquí cuando abran la puerta oh what the fuck oh ya se llenó oh son of a bitch como querían que o sea es un salto de fe cabrón otra vez acá dónde estás güey oh güey te atrope es que no se vale ya me va a disparar con el cañón ahí tienes oh no le dio oh corre güey oh dónde estoy oh what the fuck shithead qué intenso se ponen güey nada más hice esto y ya se emputó no good oh what the fuck shithead hey qué me hace daño güey creo que me está haciendo daño respirar wow ay tu mamá es hombre güey ok y son cero vidas niños estoy a punto de fucking morir y Woody oh nice bien hecho Woody no metas la cabeza ahí cabrón no 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 oh nice güey ahí hay un libro ahí hay una cosa si logro conseguir esa cosa tendría oportunidad oh si güey cómo continúas tres güey no mames güey me debían de dar unas seis cabrón este juego es imposible de eso no seas mamón güey a ver ya concentración total que la chingada todo te cae encima güey no importa dónde estés parado oh what the fuck shithead ok como le haces para agárralo bitch oh nice ahora ten cuidado porque te quieren wow te quieren echar el fuego en la oh agárrate de más arriba oh no oh nice agárralo eso es bitch eres un cabrón Woody eres un cabrón ay güey oh eso no fue justo eso fue doble no justo a ver triple a ver vamos a por el cuátruple cuidado con esa mierda ok ay güey ponle la puta araña donde wow ok oh 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 nice ay cabrón esa madre que no jucca estaba escondido en la mierda ese güey no seas mamón no me agrada eso ya no me agradó güey oh oh nice no tienes que correr solo ah donde necesito salud denme salud güey ah güey como quieren que esquives eso en la esquina superior no hay mina esquina superior aquí no hay mina como puedes estar seguro de eso oh ya veo como puedes estar seguro no espera una no son of a bitch quien dijo eso quien dijo que no había mina en la superior muy bien están llegando de algún lugar oigan como me llamo como se llama este mono todo bien hunter todo excelente charlie gracias por tu vista si quieres jugar un buen juego de zombies hubieras jugado conquer conquer es de zombies no creo que es este oh what the fuck hey estoy en pausa oh ya se lleno de idiotas aquí pero que dices si cada fin de mes haces un mega directo cada fin de mes y si les pongo una ya me se me estaba metiendo el diablo cabrón es como vieron el video de lolita ya la don fue una gran opción me agrada la negra que te cubre hipoxia a ver güey se me hace que vas a hacer que me suicide verdad y luego te vas a reír qué se supone que hace esta máscara no puedo nadar ya ni siquiera puedo brincar güey no sáquenme de aquí oh no hermano qué hiciste saúl ah si ahora ya te vas a burlar de mí oye se quitó la de hipoxia dónde está ahí está oh no hermano qué hiciste saúl saúl oh me las vas a pagar leñador cruz güey es navidad aquí acaso entonces le pondría hacha y sería leviatán y tendría poderes de hielo qué te parece a que mola mi idea es muy oh bitch por qué güey era oh no vamos a mal en peor güey lo mejor era la cruz oh estúpido perra ok ya no había nada peor que rolex no hay problema no le gusta verme divertido en el columpio sintió la urgencia de tirarme cabrón si llegas nena 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 wow oh sí estúpidos batmans oh sonofa what the fuck ah ah creo que está funcionando el impulso de idiotes por qué me obligaron a hacerlo eso no fue bueno oh no espero poder salir de esta allí vamos creo que si va a funcionar ahora solo hay que subir eeeh vieron ni siquiera tuve que reiniciar el juego man buenas noches batman ok un batman trasero es mejor que uno delantero porque podemos oh no 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 ahora que voy a hacer sin canicas hombres necios bueno algo es algo lárgate lárgate güey por qué sale tanto puto batman tengo que agacharme para darle al güey qué mierda hay una matatena no estaría mal tampoco oh ya tenía la matatena bitch ok pasa nada yo hago esto todo el tiempo no sé por qué se preocupan tan güey no duran ni un segundo muertos los putos batmans ah ah sí ok ok no ah maldita sea se puso bien perro ah no güey güey por qué por qué haces esto y me van a regresar hasta el principio vete a la mierda tengo que pasarlo ya oh ok 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 qué hago ahí qué oh no bastardo corre sorjuana oh no ya podía saltar ahí qué estúpida cosa güey ah qué bien qué bien oh no 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 maldita sea güey este juego apesta no 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 pierdas tiempo sorjuana recuerda recuerda que salen los batman oh what the fuck oh cuidado oh bastardos ok aquí hay de todos modos canicas no sé por qué se estresan tanto chingada madre oh era era matatena oh traguen mierda oh oh ese bastardo me topo el camino ahí está oh nice oh no todavía sigue oh todavía sigue tiene piedad oye no vas a poder hacerle nada si no consigues un hombre es necios güey consigue un hombre es necios oh grandioso a mí me encanta morirme es mi cosa favorita ve ve eso güey vete a la mierda si no se estuviera acabando el tiempo ve eso güey voy a tener todo el cuidado del mundo en este ron es que no se te acaba el tiempo ey eso me quitó mi tiempo de invulnerabilidad ve eso es que si no salieran batmans antes de que puedas ver de dónde van a salir la única diferencia en este ron es que traigo canicas así que voy a hacer lo posible por conservarlas ok ok sabes que yo no dije eso yo no dije conservarlas dije lo posible por no conservarlas pero ustedes son muy tontos y no escuchan bien ok si batman claro claro que batman claro mira ahí viene otro y es inmune al hombres necios ahí viene así sí 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 por qué no o sea yo digo yo digo por qué no por qué no verdad justo antes del jefe si no lo hay no se llenó de idiotas abajo güey el puto piso se está rompiendo se está inundando toda esta oh hijo de güey no deberían de salir ahí abajo eso es una vaya de estupideces que no se pueden ver beso beso necesito con desesperación algo con qué defenderme güey lo que sea lo que sea ya un hombre es necio hijo de puta un hombre es necio o canicas canicas estaría bonito oh no lo rompió no 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 hombres necios no donde está el hombre es necio ya no hay ya no hay donde pararse aquí oh ya se fue pero o sea que lo voy a matar con las matatenas al güey no y con un no de vida o sea y el otro pendejo creo que ni siquiera tiene el látigo chingón oh donde estaba el hombre es necio güey el hombre es necio no hace daño estúpida cosa no seas pinche basura oh 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 son de bitch oh ok quítense de ahí oh oh what the fuck es que si salen ahí abajo ya te chingas güey oh oh ah joven es justo que haya tres batmans en pantalla wow por un segundo por un segundo no 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 eso a valer madre esta cosa oh oh su pinche látigo es una basura güey batman güey ve este bastardo oh nice no ya vieron que pasa cuando me quedo parado oh oh no ya no tengo ya no tengo hielo güey vieron que se me acabó el hielo ya quítamelos encima no ay güey ya llegué pero estoy todo cuteado y sin mencionar que congélate o algo bitch oh what the fuck oh no 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 ya ya lo logré cambiamos de mono estoy fortificado con trevor y tengo a la mona si esto no lo mata nada lo hará agáchate aquí la fortificación está en el techo eso significa no recibiendo un putazo gratis dos gratis patenas le intenté agachar adiós vamos a reírnos todos de hunters eso es y ahora hielo no seas mamón porque no no puedes cambiar de mono cuando cuando alguien está congelado no puedes cambiar de mono güey wow oh oh ya no veo nada vamos tú puedes llegar tú puedes llegar oh si ah si ya no veo nada agáchate aquí ponte ponte que hago güey que hago me voy a agachar me voy a agachar agachate oh si a ver cabrón estúpido bastardo ya una más una más ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí esto es esperanza ven esto esto es esperanza ok 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 no ay güey traigo el látigo chiquilín pero no importa ya importa ven aquí perra ¿cuál es tu? ay ¿se va hasta abajo? eso es muy cheap bitch ok vamos a intentar congelar el agua tal vez eso funcione tal vez eso funcione congela el agua no funciona no me va a matar si me pega con eso güey me voy a ir por aquí ya había llegado con irons y si lo que tú digas niño se encabronó oh oh bitch quítate oh como tú lo oh what the fuck bitch oh doble mordida no ok no hay pedo ese güey tiene mi cuchillo stupid bitch ¿ves que te lo vas a quedar? güey oh no defiendas a tu novio estúpida perra oh oh se encabronó oh 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 what the fuck está corriendo a toda velocidad oh auxilio tal vez después es más ya sé ya sé que voy a hacer voy a gastar dos balas que pinche terror no olvide que esos idiotas estaban ahí andados pero no el señor se cree muy chingón vale madre el güey adiós bitch agárralo 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 se está dando vuelta lentamente es el fin de la vida como la conocemos ahí está adiós estúpidos yo me voy oh oh bitch todavía aguanta yo me piro de aquí oh espera espera todavía aguanta oh oh ok ahora sí ya hora de correr jorra Billy oh güey por qué no estás corriendo a ver quiero una explicación en mi oficina ahora mismo qué te parece si revé 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 oh esto es malo ok a ver déjame pensar Billy está a punto de morir revé no lo va a tirar esto es malo fuck no 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 ok esto es lo que vamos a hacer no puedo intercambiar entonces ya me mataron güey corre Billy corre Billy corre Billy corre Billy corre Billy oh pero así allá no ¿dónde está la palanca? a ver ¿dónde está? ¿dónde está? ya sabía que eran fake news oh bitch oh oh ¿dónde está la palanca? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde? 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 vamos oh no aquí está oh estúpido mono de mierda no sirves ni para eso dale algo oh carajo ¿dónde está la palanca? made it oh bitch oh mátalo al güey dale dale eso es ¿dónde está la palanca? corre güey oh ¿otra vez? no ¿dónde está? oh ya se murió güey no seas mamón esta muna no aguanta nada ¿por qué no me dijeron que ahí estaba ese idiota? ¿y por qué no agarra la puta palanca? ya estoy cansado agárrala ¿no ves que brilla bien cabrón? oh no oh oh hora de correr hora de correr hora de correr vamos a darle la vuelta a este stupid bitch es más rápido que yo es más estúpido que yo todo lo que había ¿qué hay allá abajo? si decido tirarme saben que a la mierda oh no 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 ¿cómo se llega a la parte esa? creo que hay una puerta hasta allá ¿no? saben que lo voy a matar que sencillo fue hasta voy a agarrar el dinero así de temerario me siento hoy a un güey de ballesta vamos a ver que puede hacer el güey eso no es bueno eso no es bueno oh mierda no aléjate de oh que mierda fue esa lárguense de aquí ok que pedo ahí a ver que me mato ven aquí niño crees muy listo oh diablos oh diablos tiene una no olvídelo eso no fue buena idea ¿qué le puedo echar? no esto no güey ¿por qué me cambia de munición? ya no tengo más ballesta o qué pedo con esto no puedo cambiar de munición no tengo ya balas de nada ok hay pedo oh wow oh no oh ok ya basta ya basta de hacerme gritar como un idiota bueno es que si si está si está como se dice no digas que no te sale el japonés si cuando dices sekiro-san te sale al natural no güey y ¿sabes qué? sé más cosas además sé por ejemplo sé decir ahorita no gracias para decir en japonés ahorita no gracias se dice voy a ser la virga la gente muere requieren el ambisuelo ya me fui oh no ya se encabronó el oh el burger se curó todo no no perdona fue sin querer oh no hermano no dale fucking dragón la meloide se me hace que no voy a alcanzar oh me dio un pañuelo como muestra de su gratitud quieren oír oír que diga father vamos a hacer que diga father father es bien divertido a ver otra vez pobre güey ¿qué les dije? oh what the fuck misiles anti paredes misiles fantasma lo nuevo en tecnología están muy equipados para ser unos campesinos oh no a ver niño oh fuck ¿dónde es? oh no no aléjate de mí niño eh me agaché sin razón alguna ¿dónde está el otro? oh no oh no a ver niño oh gracias el niño nos reveló la respuesta güey ¿dónde está? ay no ok 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 calma calma no pasa nada oh ya pasó algo oh oh shit wey me mata de a uno diablos mientos ya tengo un arma ¿cómo le pegas? oh shit oh oh fuck qué oh 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 shit ¿cómo pegas con esta madre? oh 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 toma perra que que no si dale dale güey ¿qué esperas? ¿qué manera tan rara de pegar es esa? oh uff bien hecho no es humano vaya este tipo es un genio oigan ¿dónde se guarda esta cosa? ya lo quiero guardar voy a tener que hacer un chingo de ah bebida atómica ¿vieron? se gastan solas se gastan solas las bebidas porque hijo de puta la las he estado utilizando ¿verdad? güey pues si te metes con pausa al menú ¿por qué pausa no te saca del menú? ¿por qué te hace gastarte las bebidas atómicas? eso no es cool oh no shit me hizo daño con eso ¿verdad? oigan que no no fuck siempre intento salirme apretando pausa es que ¿qué pedo? si con pausa abres el menú ¿por qué chingados con pausa no te sales? bueno supongo que puedo usar esto bueno primero hay que romper la cara nice y ahora solo hay que ver ¿quién falta? oh ese es de los resistentes oh ya se voy a usar una flecha de las chidas tengo 5 de todos modos pero no debo fallar verga espera creo que no puedo bajar por aquí bueno vámonos de reversa y vamos a buscar otra forma de pasar oh fuck ¿quién dejó esa piedra ahí güey? no que es a todo terreno oh fuck oh mierda si alguien la dejó ahí corre aquí vamos aquí vamos habrán paso a un profesional